Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que en el equipo de las Chivas fue presentado Oscar Wally y estuvo al borde de las lágrimas en su presentación como jugador del equipo Tapatío. Se nota que le pegó duro el haber sido buscado por la escuadra de las Chivas y firmar para este equipo. Así es que quédense hasta el final para que se enteren de esta situación. Platicaremos de este tema y escucharemos a Oscar Wally, también el pollo briseño, cómo está el tema de su renovación con las Chivas. Platicaremos de las pruebas físicas y médicas que ya concluyeron, la agenda, el partido, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. También muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, vayan y denle con todo ese botón de suscripción. Y los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Twitch y por supuesto YouTube. Me encuentran como Jesús Bernal. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues ya fue presentado Oscar Wally. Ayer revisamos el video, la gente de Chivas lo subió a través de sus plataformas, donde este cancerbero fue presentado como arquero de las Chivas. Mucha expectativa se ha generado al respecto de su llegada a la escuadra del rebaño. Y ha generado mucha polémica también, porque ya dicen que el español y demás y que el acento. Y un montón de cosas que me parece no tienen absolutamente nada que ver con el tema deportivo. Y que incluso no hay ninguna violación a las leyes o los estatutos por parte del equipo tapatío. Pero habría que dejar en claro, hijo de padre o madre mexicana, aunque haya nacido en el extranjero, es mexicano por nacimiento. Y así lo establece la propia constitución. La constitución mexicana así establece esta parte. Entonces, en realidad en Chivas no se está rompiendo ninguna tradición, porque el estatuto lo dice, mexicano por nacimiento. Bueno, Oscar Wally al tener una mamá mexicana, pues se convierte en mexicano por nacimiento. Para que lo tengan en claro simplemente y se dejen de todas estas especulaciones. Bueno, justamente el tema de su mamá tiene que ver porque la gente de Chivas TV entrevistó a Oscar Wally en su sección que tuvieron el día de ayer, en su en vivo. Ahí platicaron un poco más de cerca con él y habló con su mamá, que la mamá evidentemente está muy orgullosa porque ha fichado para las Chivas. La familia de Oscar Wally aquí en México es de Monterrey, pero pues ahora han comenzado a apoyar al equipo tapatío. Justo en esta entrevista estuvo a punto de quebrarse Oscar Wally porque claro que le movió todo esto que se manejó. Y así, así estuvo al borde del llanto. Vamos a ver al arquero de las Chivas, quien se conmovió luego de su fichaje con el equipo tapatío. Pues lo primero me encantaría que pudieseis estar aquí conmigo a mi lado. Sé que vendréis pronto a estar conmigo y que todos los momentos que he pasado con vosotros en México, en Monterrey, han sido muy bonitos. Y a vosotros, papá y mamá, que os quiero mucho. Estoy muy contento de estar aquí y bueno, para mí esto es una emoción muy grande. Señores Wally, unas palabras para su hijo en este primer día como jugador de las Chivas. Muy orgullosos estamos de él y con una ilusión tremenda, estando ahí en mi país, poder ir en cuanto pueda a estar por ahí y seguramente que ahora estaremos mucho más teniéndolo ahí. ¿Qué pasa con Antonio el Pollo Briseño? Y es que su contrato termina el 30 de junio con el equipo tapatío. Bien, por ahora el Pollo pues sigue trabajando porque le quedan 17 días de contrato con el equipo de las Chivas y para no caer en ningún tipo de incumplimiento lo tiene que hacer así. Están las negociaciones desde hace algunos días para tratar de renovar al Pollo, quien con todas las de la ley se ganó su sitio en el equipo de Velko Paunovic. Y ahí están, en esa estira ya floja, donde evidentemente pues él y la directiva junto con su representante necesitan llegar a un acuerdo para que esto se dé. ¿Qué tiene Chivas para ganar en la negociación? También que es de Guadalajara, que aquí tiene su familia, que aquí está su casa, que aquí ha hecho vida, que todo este entorno lo tapa tío, ¿no? Ahora, no tiene el problema en mudarse tampoco porque ha sido un nómada durante prácticamente toda su carrera, pero el entorno lo puede favorecer, ¿no? Yo creo que sería muy bueno que pudieran alcanzar ese acuerdo tomando en cuenta que el Pollo Briseño pues te puede resolver algunas situaciones de partido, sobre todo en el juego aéreo, entonces simplemente habrá que esperar a que se dé la noticia de la renovación del Pollo. O tal vez no. Veremos por ahora. En eso están, en la negociación. Y bueno, pues el día de hoy culminaron ya las pruebas físicas y médicas en el equipo de las Chivas. Esto ya ha terminado y con lo que también pues los jugadores ya pasaron esta parte, ¿no? Hoy se presentó la última parte del grupo, justo el Pollo Briseño, Chicote Calderón, Luis Olivas, Irán Mier y los chavos del Tapatío, Oso González y Luis Olivas. Ellos son los que se presentaron el día de hoy en las pruebas físicas y médicas y con esto pues se da por concluida esta situación. A partir del día de mañana los jugadores de Chivas se van a Querétaro, donde estarán teniendo su pretemporada, pensando en lo que será la apertura 2023. Así es que concluida esta etapa, ahora lo que sigue, a trabajar en Querétaro para llegar en la mejor forma al siguiente torneo. Y habrá una pretemporada cortísima para el equipo de las Chivas. El rebaño sagrado estará trabajando desde este miércoles en Querétaro y regresarán a Guadalajara el próximo día 23. 9 días de sesiones las que tendrán por allá en Juriquilla para luego entonces trabajar aquí un día más, descansar un par y el 27 comenzar a preparar la jornada número 1 del campeonato mexicano cuando se enfrenten a la escuadra de León. Esa es básicamente la agenda que le resta a Chivas en los próximos días, donde los estaremos viendo trabajar, hacer las cosas de la mejor manera y buscar la versión óptima para llegar de buena forma al próximo torneo. Bien, pues hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.